¿Cómo quieres? Sale de aquí de la clínica, donde está Jimena. Tomás con Tantini, una señora que le empieza acá, hace una foto. Está acompañada de su mamá. Bueno, nosotros aquí, mirá, venimos a encontrar acá. ¿Cuándo dudaste que no iba a venir? Siempre. No, nunca dudé de mí. ¿Bien? Bueno, o sea, ¿habías desaparecido? ¿Cómo íbamos a pensar que ibas a aparecer? No, nadie desapareció. Lo importante es ahora, nació Milo. Estamos contentos, venimos todos. Nos viene tu mamá y esperando nada. ¿Qué significa que lo reconoces como que es tu hijo? Siempre lo reconocí. ¿Tu mamá dijo de un ADN? No, no, no. Siempre lo reconocimos y estamos acá. ¿Está grabado la declaración de tu mamá y siempre tenía que hacerse un ADN? Yo creo que acá hay que separar a mi madre de Tomás, es una persona gran independiente, y creo que vean lo que yo declaré o lo que yo voy a declarar antes de lo que mi madre declara. O sea, hay que separar dos, hay que separar lo que es mi madre, mi padre, mi familia, mi relación hoy con Jimena o yo, la verdad. ¿Quién se, digamos, es que Jimena tuvo que salir a hablar, que había tenido problemas con la obra social, porque nadie se la había pagado? No, hubo un tema de papeles. Se pagó todo, yo estoy pagando. De hecho, estoy acá en Vietman, ayer Milo. Estamos felices, que es lo importante. Estamos acá, vine a conocerlo. Estoy feliz, estoy emocionado. Y creo que no hay que arruinar el momento, es ir adelante. Y bueno, la semana que viene... ¿Con tu apellido? Sí, señor, obviamente. No hoy, sino la semana que viene. La semana que viene, ahora volveremos para acá para escribirle de vuelta con el apellido. Sí, señor. ¿Y después, cómo va a ser tu relación con Jimena, con Milo? Y de la mejor forma que se pueda llevar adelante. Yo soy padre hoy, y creo que... Nada, hay que festejar. Alegría. ¿Te arrepentís de algo, de todo esto que pasó? No, no. Estamos bien, y creo que... Lo demás se queda ahí. Ya pasó. Pasó, pasó, hay que mirar para adelante. Pero reconocé que las cosas no las hiciste también, ¿no? No me vas a pinchar en ningún momento, porque estoy feliz. No hay nada que me arruine... No hay nada que me arruine el momento que estoy viendo hoy. Nada. No lo queremos arruinar, ni mucho menos. Es más, todo el tiempo hemos estado diciendo de lo que te estabas perdiendo. Una cosa hermosa, mirá lo que tenés ahora. No me perdí nada, es un amor. No me perdí nada. ¿Cómo que no? No estuviste en el día del parto, en el momento del parto no estuviste, por ejemplo. No, bueno, sí, eso sí. Bueno, ahí... Con los últimos dolores, los últimos meses, Jimena, tampoco estuviste. No, no estuve. No estuve. Y admito a mis arlores. Hoy estoy. Por eso te voy a preguntar. Pero nunca dije que no me iba a hacer cargo de mi hijo. Y nunca dije que no iba a dar la cara donde querían. Y nunca dije otras cosas. Y estoy acá. Pero con tantas actitudes hacías pensar que sí, que... Pero hay cosas que se manejan más por lo privado, no por lo público. Bueno, pero en lo que se hizo público, se dijo, y se dio una versión... Gracias por estar acá, por acompañarnos en este momento. Y Milo es lo más lindo que es mi vida. Bueno, esperemos que empieces a cumplir, entonces. Por lo menos para lo público, lo privado, como vos quieras llamarlo, pero que cumpla. Gracias por acompañarnos. En serio, gracias. Estamos bien, vamos por ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo anda bien? Simplemente preguntarle cómo fue ese encuentro. Ahora, reconoce que tenés unos papás de Jimena espectaculares, ¿no? Ahí está, entonces, Tomás. La mamá, luego de haber estado por cerca de una hora y media aquí en esta clínica, viendo a Milo. Gracias. 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 Gracias.